A través de un programa de fomento, el renovado Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES va a incentivar y va a financiar el ejercicio de la investigación acorde con la facultad entregada por la ley. El ICFES viene ejecutando un proceso de transformación, en donde la investigación cuenta con el apoyo decisivo del Estado, sumando esfuerzos de mano de conciencias. Queremos darle la partida, darle la alargada a un programa que va a unir esfuerzos de muchos y una convocatoria enorme que el ICFES tiene para este efecto. El escenario no podía ser más propicio. El Seminario Internacional de Investigación sobre la Calidad de la Educación. En este campo tenemos mucha información, mucha más de lo que los investigadores han utilizado, de manera que estamos, como decía alguien, desafiándolos a que ahora sí que tenemos las bases de datos disponibles, que tenemos algunos recursos para apoyarlos y que tenemos el concurso de conciencias, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y los investigadores del país podamos salir adelante. Sus promotores coinciden que hay mucho por hacer. En áreas no solo educativas, convocando a investigadores de todo el país, aplicando metodologías adecuadas y concursando por la financiación que otorga el ICFES. Las noticias se van por Teleamiga Internacional.